El siguiente movimiento de Tai Chi y Chikung se denomina golpeando con el puño girando la cintura. Comenzamos separando los pies en la posición de montar a caballo o Mapu, flexionando ligeramente las rodillas. Luego llevamos las manos con los puños cerrados sin apretar a la cintura y golpeamos, girando la cintura, mirada al frente. Uno, regreso, dos, regreso. Uno, regreso, dos, regreso. Gracias. 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 Gracias.